¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 fichajes que costaron menos de un millón de euros y que después esos jugadores se revalorizaron y inclusive en muchos casos se terminaron vendiendo por muchos, pero muchos millones. Espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente hay más casos, así que si llegamos por ejemplo a 3000 me gusta se puede hacer una segunda parte con otros 7 casos particulares de fichajes que como les digo costaron muy baratos y después se terminaron armortizando y en muchos casos se terminaron vendiendo por muchísimo más de lo que costaron. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, también tienen la posibilidad de suscribirse al canal secundario que es el de tenis y que ahora sí arrancamos con el video. Como sabrán muchos, hace años que OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Una aplicación en la cual vas a tener al alcance de tu mano todos los resultados, noticias y estadísticas, tanto de tus equipos favoritos como también de tu selección y de todas las ligas que quieras saber. Lo único que tenés que hacer para poder descargarla es entrar al link que vas a encontrar en la descripción. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Una vez que hagas clic ahí la vas a poder descargar y disfrutar de todo el contenido que te puede ofrecer esta gran aplicación. Vamos a comenzar hablando del primer caso, el extremo argelino Riyad Mahrez. Futbolista que comenzó su carrera profesional en la cuarta división del fútbol francés jugando en el Kimper Kerfertheon. Luego terminó fichando por el Leabré de la segunda división, donde jugaría 3 temporadas, 70 partidos, marcando 10 goles y dando 11 asistencias. Y en el año 2013-2014, el Leicester City, que en ese momento jugaba en la segunda división, decide apostar por él y pagar 500.000 euros por su ficha. En su primera temporada jugó 19 partidos, marcó 3 goles y dio 5 asistencias, pero sin duda con el correr de las mismas, se terminaría convirtiendo en un gran jugador, que sería clave además en lo que sería la obtención del título en la temporada 2015-2016. En total, Marés, con el Leicester jugó 5 temporadas, 179 partidos, marcando 48 goles y brindando 37 asistencias, lo que hizo que en la temporada 2018-2019, el Manchester City pague por él casi 68 millones de euros. De 500.000 euros a casi 68 millones en nada menos de 5 temporadas. Obviamente en el City también se consolidó como un gran jugador, hasta el momento ha jugado 175 partidos, ha marcado 60 goles, que ha dado 41 asistencias y además es un jugador que se habitué con su selección, donde ha jugado 73 partidos y ha marcado 26 goles. Sin duda un jugador que está atravesando un gran presente, tanto con su selección en la Argentina como también en su equipo, es Lisandro Martínez, que tiene una historia particular. Es un futbolista que arranca su carrera jugando como volante, pero que también lo podía hacer en la defensa, jugando tanto en la saga central como en el lateral izquierdo. Que Newell's All Boys, el equipo en el cual se forma, solamente juega un partido en la temporada 2016-2017 y lo terminan cediendo a Defensa y Justicia, un equipo que para el que no lo conozca es muy habitué, terminar recibiendo jóvenes de otros equipos y potenciarlos. Después de una buena primera temporada donde juega 29 partidos y marca un gol, terminan comprando su ficha en cerca de 725.000 euros, juega una temporada más con defensa donde también se termina de consolidar en la saga central y lo terminan vendiendo al Ajax en 7 millones de euros. Es decir, que en dos años duplicaron su inversión por días. En el Ajax, para colmo, Lisandro se terminó de consolidar como un gran jugador polifuncional, como les digo, tanto en la mitad como también en la defensa, donde ha jugado hasta el momento 118 partidos, ha marcado 6 goles, es habitué de la selección argentina y según Transfer Market, que obviamente no es el valor absoluto, pero sí se puede tomar como una referencia, actualmente su valor de mercado ronda los 32 millones de euros. Próximo caso y vamos a hablar ahora acerca de un gran futbolista y un gran goleador como el uruguayo Luis Suárez. Futbolista que arranca su carrera en Nacional en la temporada 2005-2006, donde tiene un muy buen arranque, juega 34 partidos y marca 12 goles, y de cara a la siguiente ya da el salto al fútbol europeo, en este caso al Groningen de los Países Bajos, que compra su ficha en 800.000 euros. Futbolista que una vez que llegó al Groningen se asentó en la temporada 2006-2007, jugaría 37 partidos marcando 15 goles, después de esa temporada el Ajax se lo compra al Groningen a cambio de 7 millones y medio de euros, en el Ajax termina de explotar, 4 temporadas, 159 partidos, 111 goles, lo compra el Liverpool casi 27 millones de euros, 4 temporadas ahí también, 133 partidos marcando 82 goles, y sin duda la transferencia más importante de su carrera, cuando llega al Barcelona que pagó casi 82 millones de euros. Tengamos en cuenta que cuando lo compró el Groningen, su primer equipo europeo, pagó 800.000. En el Barcelona jugaría 6 temporadas, marcando 198 partidos, perdón, marcando 198 goles en 283 partidos. Además un jugador que actualmente juega en el Atlético de Madrid, y con su selección la Uruguaya ha tenido muy buenos rendimientos, jugando 130 partidos y marcando 67 goles. Otro futbolista que sin duda está llamado a ser uno de los grandes delanteros y uno de los grandes jugadores de los próximos años es Erling Haaland. Sin embargo en sus comienzos hubo un equipo que prácticamente lo regaló, que es el equipo en el cual debutó. Él comienza en el año 2016 jugando en la segunda división de Noruega, en un equipo que se llama el Birne FK. Allí juega 16 partidos, no logra marcar ningún gol, y el Molde, un equipo mucho más importante dentro de su país, termina pagando por su pase 100.000 euros. 100.000 euros por el pase de Haaland. Juega allí dos temporadas, marca 20 goles, juega 50 partidos, y después viene el Red Bull Salzburgo y lo compra por 8 millones de euros. Juega una temporada en Austria, 27 partidos, marcando 29 goles, y lo termina comprando el Borussia Dortmund en 20 millones de euros. En el Borussia hasta el momento ha jugado 79 partidos y ha marcado 80 goles. Según Transfer Market actualmente es el segundo jugador más caro del mundo en cuanto a valor y se le estima que su precio de mercado es de 150 millones de euros. Imagínense el equipo que hace unos 5 años lo vendió por 100.000 prácticamente regalado. Sin duda uno de los arqueros del momento también es el brasileño Ederson Moraes. Futbolista que él comienza formándose en las divisiones inferiores del Sao Pablo, que llega al fútbol europeo y al fútbol portugués, llegando primero al Benfica. Está una temporada allí, obviamente en las juveniles, no tenía lugar, por lo cual se termina yendo libre al Ribeirao, un equipo de la tercera división de Portugal, ataja 30 partidos ahí en la temporada 2011-2012, se termina yendo libre a un equipo de la primera división, al Río Aave, donde está tres temporadas, ataja 64 partidos, y de cara a la temporada 2015-2016, el Benfica decide volverlo a comprar y paga solamente 500.000 euros. Su primera temporada no tuvo mucho lugar, en ese momento todavía estaba Jan Oblak, pero de cara a la siguiente, la 16-17, la verdad que tuvo mucho más continuidad y atajó 40 partidos. Después de esa última temporada, el Manchester City decidió pagarle al Benfica 40 millones de euros. En dos temporadas pasó de 500.000 a 40 millones de euros. En el City se ha consolidado, como les digo, como uno de los mejores arqueros del mundo, donde ha atajado ya cinco temporadas, un total de 226 partidos, y además es habitué, donde digamos que comparte el puesto o pelea el puesto en la selección brasileña con Alisson, el arquero del Liverpool. Otro caso también de un futbolista brasileño que llegó al fútbol europeo prácticamente regalado y después se consolidó, con la particularidad que en el equipo en el cual se consolidó, y además el equipo en el cual terminó ganando muchísimo valor, es justamente el equipo en el que actualmente juega, es el caso de José María Jiménez. José Marranca su carrera en Danubio, un equipo del fútbol uruguayo. Esto es en la temporada 2012-2013, donde juega 16 partidos. Con solamente esos 16 partidos y siendo obviamente un futbolista pasado en divisiones juveniles de Uruguay, el Atlético de Madrid decide comprar su ficha en 995.000 euros. Por 5.000 solamente entra en el video, pero bueno, está dentro de la consigna. Termina llegando el Atlético de Madrid, su primera temporada no tiene mucho lugar, pero ya en la segunda, de cara a la 2014-2015, tiene mucho más rodajes, jugando 28 partidos, marcando dos goles. Desde ese momento hasta la actualidad, se consolidó como uno de los defensores, prácticamente habitué siempre en la saga del equipo colchonero, ha jugado 241 partidos, ha marcado 9 goles y también se consolidó en la selección uruguaya, donde ha jugado 75 partidos y marcado 8 goles. Su valor pasó de casi un millón, pero bueno, un poquito menos, a actualmente tener un valor de 65 millones de euros según Transfer Market. Y por último, para cerrar, también vamos a hablar de un futbolista que es defensor y que en este caso es un futbolista suizo cuyo nombre es Manuel Akanji. Seguramente muchos también lo deben conocer. Es un futbolista que arranca jugando en el Wittenhart, del fútbol de su país, de la segunda división. Juega 37 partidos, marca un gol y en la temporada 2015-2016, el Basel, posiblemente el equipo más importante del fútbol suizo, termina comprando su pase en 700.000 euros. Juega allí un total de tres temporadas, 58 partidos, marca 7 goles, se termina de afianzar en la saga del equipo y viene el Borussia Dortmund y lo compra a cambio de 21 millones y medio de euros. En total en el Dortmund lleva jugadas cinco temporadas, ha jugado 150 partidos, ha marcado tres goles, también se terminó convirtiendo en una bituée dentro de las convocatorias suizas donde ya ha jugado 38 partidos y además según Transfer Market su valor actual de marcado es de 30 millones de euros. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que como les dije al principio estos son siete casos pero tranquilamente se puede hacer una segunda parte, no es que haya un montón, pero para una segunda parte hay un par de casos más y que va a depender de ustedes si dejan su me gusta y llegamos a 3000 de que en las próximas semanas lo termine subiendo. No mucho más, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y activan la campanita y los veo mañana en otro video.